Con más de 40 años de historia provenientes desde Belo Horizonte, Brasil, considerados como una de las bandas más importantes en la escena del metal a nivel mundial. A pesar de los cambios en la alineación, la agrupación ha seguido siendo una fuerza influyente en varias generaciones. A lo largo de su carrera han explorado una variedad de estilos y han desafiado las convenciones del metal, dejando una marca indeleble en la música pesada. Hoy, en Bandas que Impactan, repasaremos la discografía de Sepultura. El 10 de noviembre de 1986, Sepultura nos presenta su álbum debut, con el título Morbid Visions, con 9 tracks y una duración de 34 minutos, lanzado por la Comelo Records. La primera alineación que estuvo detrás de este lanzamiento tuvimos al señor Max, cabalera en vocales y guitarra rítmica, Igor Cabalera en batería, Jairo Wetz en la guitarra líder y a Paulo Jr. en el bajo. Obviamente, antes de meternos dentro de este primer larga duración, tenemos que mencionar que la banda ya nos lanzó una especie de Split EP en 1985, denominado Bestial Devastation, con 5 canciones y más o menos una duración de 15 minutos. Un trabajo donde ya la banda nos empezaba a mostrar qué es lo que nos iba a entregar a futuro, ¿no? Metal extremo absolutamente endemoniado. Desde el principio nos supo manifestar, pues, esta música extrema. Así es como podríamos catalogarlo y estas primeras 5 canciones lo muestran. Y ya para 1986 si nos presentan el primer larga duración. Hay que decir de que tenemos acá bastantes datos, bastantes anécdotas sobre este primer lanzamiento. En primer lugar, obviamente a la banda, en aquellas épocas no había tantos recursos, ¿no? Ciertamente la producción acá es bastante precaria, es pobre. Prácticamente suena como si fuese una demo este primer larga duración. Pero creo yo que ese es el toque, ese es el gusto, ¿no? De lo que es y se trata el metal extremo, lo que es underground. Lo que nos presentó en aquellas épocas sería un fresh metal, pero con esteroides, con mucha más sal y con mucha más pimienta. ¿Qué es lo que nos referimos? Es que prácticamente este vendría a ser un dead end fresh metal o algo parecido porque es una música mucho más fuerte, más densa, más pesada, más demoníaca. Desde lo que es la portada ya nos podemos dar cuenta, ¿no? De que esto va a ser ultra blasfemo y ni que hablar de lo que es el apartado en lo que es las vocales. Hay que mencionar también de que, si bien es cierto, sí tenemos acá vocales harsh, súper crudas, súper agresivas, escupen todo el veneno posible. Ellos recién en aquellas épocas comenzaban a aprender el inglés, así es que, bueno, en ese apartado quizás la banda le faltaba todavía pulir ciertos elementos, pero lo que importa es el ánimo, el entusiasmo que pusieron ellos para elaborar esto. Eso por el apartado en lo que es vocales. Hay que decir también de que las guitarras efectivamente sí, no están bien afinadas, pero más sin embargo, la intención es la que cuenta nuevamente. Acá las guitarras nos ofrecen rips fulminantes con toda la agresividad posible. Desde la canción Morbid Visions, tenemos el primer track que es un intro, de ahí sí la canción Morbid Visions que es brutal. Canciones como Mayhem, canciones como Tropes of Doom, War. La sexta Crucifixion es una auténtica locura, especialmente por cómo se van combinando pues los elementos de esas guitarras entre moropiquen pesadas, agresivas. Sí se siente toda la esencia de lo que es el fresh metal, pero como les digo, creo que aquí la banda como que sube un nivel de pesadez, de densidad, es especialmente pues en estos momentos donde también las vocales ejercen esa labor de escupir mucha más esta blasfemia, no esta agresividad. El apartado lo que es el bajo, bastante bueno, y lo que es la batería, lo que me encanta es que si bien es cierto, igual por aquellas épocas, Igor Cavalera, pues era pollito, era muy joven la forma en cómo está ejecutado el instrumento. Sí, es verdad, hay fallas, ciertamente, pero debemos de admitir de que la fuerza, la contundencia, se ve las ganas, el entusiasmo, los huevos, la garra por demostrar algo que verdaderamente sea de impacto. Con este trabajo la banda prácticamente está golpeando fuertemente sobre la escena, una escena que en aquellas épocas hay que decir de que prácticamente el dead metal no existía como tal, se estaba formando. Es una de las bandas pioneras dentro de lo que sería ese bloque, ¿no? Ese bloque de bandas conjuntamente con Possessed, conjuntamente con bandas como también Death y Sepultura, representando muy bien el metal latinoamericano, lo hizo de una manera pero formidable con estas nueve primeras canciones que de la A hasta la Z, desde el principio hasta el final logran entregarnos un material que es de metal extremo pesadísimo, contundente, muy mandante y más que nada que nos hacía respirar una enorme calidad. Pese a todas las limitaciones, pese a la falta de experiencia, obviamente estamos hablando de músicos que son muy jóvenes pero que después a futuro nos entregarían más trabajos, pero por lo menos en este, el primer larga duración de Sepultura es una auténtica joya del metal extremo, no solo latinoamericano sino a nivel mundial. El 30 de octubre de 1987 Sepultura presenta su segundo larga duración con el título Esquizofrenia, con nueve tracks y una duración de 37 minutos, misma discográfica y tenemos aquí las novedades o la novedad de la inclusión de el guitarrista Andreas Kicher a la formación de la banda en reemplazo del señor Jairo Wetz. Para esta nueva entrega apenas un año después de su primer larga duración podemos notar de que la producción pues es mucho más sólida, mucho mejor calibrada, al igual que lo que la banda nos quiere mostrar en cuanto a lo que es concepto, en cuanto a lo que es su fórmula, su idea musical. Acá tenemos más elementos de lo que sería el death y el thrash metal, un death thrash metal, música pesadísima desde el intro, un intro bastante terrorífico, un intro brutal, a mí me encanta este tipo de intros para después sí lanzarnos al segundo track, From the Past con Storms, qué temazo que es este, brutal, un desenvolvimiento magistral de las dos guitarras ofreciéndonos estos riffs muy constantes, incisivos, con mucha dinámica, con mucha creatividad, haciendo uso de estas partes como que entrecortadas también en conjunción con lo que es una batería que se escucha igual muy bien, un doble bombo exquisito, lo que es los toms de aire especialmente, el señor Igor Cabalera, un maestro para lo que es los toms de aire especialmente, lo pudimos ver en su álbum pasado y aquí yo diría que la banda ajustó más ese detalle y logra escucharse súper bien, gran manejo de los platillos, las vocales, también por parte de Max, se las escucha mucho más sólidas, vocales guturales, vocales pesadas, densas, agresivas, al concepto de lo que nos quiere mostrar la banda, como es la portada, con esa imagen, con esos ojos así de un demonio, así es como van a lucir aquí las vocales, que dicho sea de paso están mucho mejor aquí implementadas, están mejor ajustadas, todo en términos generales es realmente un disco mucho más sólido por parte de la banda y que de igual manera vamos a tener canciones importantes como To The Wall, canciones como, una interesantísima es Inquisition Symphony la quinta que es solo instrumental pero igual tiene muchas variantes por ahí hasta la banda incrusta arreglitos mínimos de lo que sería guitarras limpias, eso también lo vamos a poder notar en el octavo track que también es instrumental, guitarras acústicas y finalizar con un temazo que es Rest In Pain, el noveno track, para volarse la cabeza brutal, descomunal, un álbum que cuando la banda acelera destroza todo a su paso y es un auténtico desmadre lo que arman en este, su segundo álbum de larga duración. El 7 de abril de 1989 Sepultura presenta su tercer larga duración con el título Beneath The Remains, son nueve tracks y una duración de 41 minutos, tenemos acá a la Roadrunner Records en cuanto a lo que es la discográfica y la misma conformación de banda, dos años después la banda nos ofrecía nuevo material y mis amigas y amigos definitivamente que este es un discasazo colosal, una auténtica obra maestra del metal extremo sudamericano y mundial, Sepultura con este trabajo creo yo saltaba al estrellato, un disco tan contundente con mucha personalidad, se nota aquí una banda mucho más madura, aquí tenemos muchos puntos muy altos, el aspecto de lo que es la producción es mucho más sólida, a la par de lo que nos presentan los músicos en cuanto a lo que es la composición, vaya salvajada de trabajo, canción tras canción nos van mostrando un nivel pero altísimo, basta y sobra con el primer track, Beneath The Remains, la primera canción la que abre este disco señoras y señores como el himno nacional, brutal, espectacular, colosal, maravillosa canción de metal extremo, con ese intro ¿no? como una especie de guitarras acústicas, con ciertos efectitos de lo que es sintetizadores y después empieza pero la salvajada, una auténtica locura de riffs con mucha creatividad, hay ideas que son pero magníficas, vamos a poder disfrutar momentos muy técnicos, momentos inclusive donde ellos elaboran una especie de arreglos como melódicos, con ciertos efectos de lo que es la pedalera, los solos son una auténtica pasada, una auténtica maravilla como van apareciendo en los momentos certeros, también podemos percibir ciertos elementos un poco más digamos que contenidos a momentos pero hay arranques de mucha furia ¿no? al aspecto de lo que es el bajo sonando bastante bien, una batería que es una verdadera chulada como suena aquí la batería mis amigas y amigos, brutal, el señor Igor Cavalera aquí creo que demuestra su maestría en el instrumento, ¿qué manejo tan impresionante lo que es el doble bombo? hay ciertos arreglos que son mínimos pero que para quienes saben de lo que es tocar batería deben darse cuenta ¿no? hay ciertas partes donde uno puede percibir pinceladas de demasiada calidad, el manejo de lo que es los tomes igual, el hi-hat, los platillos se escuchan magistrales, y también la aparición de lo que es las vocales del señor Max Cavalera que se le nota mucho mejor trabajado, se nota que ya ha encontrado su sonido y de hecho este es un trabajo que los mismos músicos por aquellas épocas decían que habían encontrado precisamente este su sonido, death thrash metal o thrash death metal como ustedes quieran pero es una auténtica brutalidad este trabajo, canciones como in yourself, no necesita mayor presentación, canciones como stronger than hate también que ni más ni menos tenemos colaboraciones, músicos invitados como Kelly Schieffer de la banda Atheist, John Tardy de Obituari, Scott Latour de Incubus, Francis Howard también de Incubus, y tenemos como músico también invitado conciertos de arreglitos del señor Henry Portugal en sintetizadores, caminamos por un sendero espectacular en cuanto a lo que es canciones más hipnosis, sarcastic existence, slaves of pain, brutal, lobotomy, una canción sasa temazo a hungry y terminamos con primitive future para sellar un auténtico discasazo, 41 minutos mis amigos de una expresión máxima de lo que es sepultura, el apenas tercer larga duración que nos ofrecían y nos mostraban esta maravilla de lo que es el metal extremo para la continuación de su discografía. Para el 25 de marzo de 1991 Sepultura lanza su cuarto álbum de larga duración con el título Arise, son 9 tracks y 42 minutos, tenemos acá la misma alineación de banda y a la misma productora, un trabajo que definitivamente igual es otro discasazo en el historial de esta banda, un trabajo donde confirma todo el nivel de lo que ya nos había mostrado anteriormente, tanto en el esquizofrenia, en el morbid visions y también en el beneath the remains, acá la banda igual conserva el mismo nivel de intensidad, por ahí quizás va a haber algún tipo de variaciones en cuanto a lo que es momentos, con instantes un poco más apegados a lo rítmico, pero definitivamente igual vamos a tener salvajadas de canciones, como por ejemplo Arise, un auténtico himno de la banda, una de las canciones más apetecidas por el público, es de las más conocidas en la trayectoria de la banda, de ahí tenemos canciones como Death, Embryonic Cells, Desperate Cry, Murder, Subtraction, Altered State, canciones bastante fuertes, pesadas y que tienen toda esta dosis de intensidad, un extraordinario manejo de lo que es las guitarras, sobresaliente este tipo de armonizaciones, la batería es súper contundente, Igor continúa solidificando mucho más su idea en la banda y también las vocales de Max Cavalera luciéndose fenomenal, un disco definitivamente glorioso para Sepultura, uno de los más exitosos en su carrera y es por el altísimo nivel de ejecución y de composición en este su cuarto álbum de larga duración. En septiembre de 1993, Sepultura ya presenta su quinto larga duración, con el título Chaos AD, con 12 tracks y una duración de 47 minutos, tenemos acá la misma conformación de banda y también la misma productora, un trabajo que definitivamente igual es otro de los más apetecidos y más importantes que ha lanzado la banda. Si bien es cierto, continuamos con la misma pesadez y si los niveles de intensidad, hay que decir de que si hay cierto tipo de variación en cuanto a lo que es su sonido, digamos que aquí estamos más apegados a lo que es el Groove Metal, hay partes donde mucho más se acentúa este factor rítmico, hay instantes donde inclusive la banda te sorprende porque de repente te hace ahí unos arreglos bastante interesantes, inclusive apegados a lo que es el progresivo, o sea, hay ciertos toques que son absolutamente demenciales de lo que es la banda, lo cual está súper bien y también vamos a contar con tremendas canciones. Refuse, Resist definitivamente es otra de las perlas que tiene la banda, una auténtica pasada de canción gloriosa, qué intensidad y también hay que hacer mucho énfasis en el apartado de lo que es la batería y los elementos de percusión que van a estar en este trabajo, en canciones como Amen, en canciones como Cayowas, donde aparecen este tipo de tambores brasileños, hay mucho de este factor en este trabajo, lo cual le enriquece mucho más, hay muchas variantes, hay muchos instantes, es un álbum bastante diverso. Otra canción sasa es Territory, una canción densa, pesada, si bien no es tan veloz como lo que quizás la banda antes nos mostraba, pero es una canción ultra contundente, bastante mandante, las vocales de Max luciéndose por completo, una batería que se escucha colosal, Slave New World, también muy buena canción, canciones como Manifest, vamos a tener aquí un cover de la banda New Model Army, el onceo track de Hunt y terminamos con Crunch Fist, un álbum muy pero muy bueno de Sepultura, otro de los exitosos, de igual manera donde ya la banda seguía consagrándose dentro de lo que es la escena del metal a nivel mundial, una banda latinoamericana, flameando la bandera del metal extremo en lo más alto, por allá, por 1993, con este su quinto álbum de larga duración. El 20 de febrero de 1996, Sepultura nos entrega su sexto larga duración, con el título Roots, misma discográfica, misma alineación de banda, y tenemos acá 16 tracks, y una duración de 72 minutos. Para esta nueva entrega, la banda nos muestra algo distinto, una fórmula mucho más cambiada, acá vamos a tener elementos de lo que es el new metal, un género musical que explotó allá por finales de la década de los noventas, y también principios de los dos miles, y también elementos de lo que es el groove metal. Una de las cosas esenciales que uno puede palpar desde lo que es la portada, es que la banda aquí basa bastante su sonido en lo que es las tribus indígenas de Brasil, elementos de percusión, que básicamente son producidos por el señor Carlinhos Brown, uno de los que colabora en este material, con todo este repertorio de sonidos que nos presenta aquí la banda, ya como fórmula, como muestra para este nuevo disco. También vamos a tener músicos invitados como Mike Patton en vocales, en la canción Lock Away, al igual que David Silveria en la batería, en la canción Rata Majata. Vamos a tener al señor Jonathan Davies de Korn, en las vocales de la canción también Lock Away, al DJ Lethal también en el mismo track, y al señor Chavante Trive en percusiones en la canción Itzari. El concepto del álbum se entiende perfectamente, la banda busca plasmar aquello, bastante tribal, con sonidos autóctonos desde allá de Brasil, y vamos a empezar este material con la canción Roots, Bloody Roots, que es para mí un temazo, y por lejos es la mejor canción de este trabajo, una de las canciones que inclusive llegó a tener bastantísima fama, se la escuchaba en la radio, y también su video musical se lo podía ver en la TV. Si bien es cierto, acá vamos a tener una esencia distinta, una fórmula con muchas variaciones, sí que es verdad de que por lo menos a mí nunca me terminó de convencer este disco, salvo la primera canción, las demás si bien es cierto, sí tenemos aquí un montón de colaboraciones, vamos a tener un montón de instantes, momentos bastante rítmicos, aquí ya no vamos a percibir nada prácticamente de lo que nos había mostrado la banda en sus cinco primeros trabajos. Y creo que tenemos aquí varios peros, en primer lugar la duración del disco es extremadamente exagerada, estamos hablando de 72 minutos, prácticamente creo yo que con un disco de 45 a 40 minutos hubiese tenido un mejor resultado, ¿por qué? Porque hay canciones o instantes que no son memorables, pasan prácticamente como para el olvido, y cuatro o cinco canciones prácticamente uno diría que no se hace una. Sí, es que es verdad que vamos a tener momentos donde se perciben vocales fuertes por parte de Max, la batería y el aspecto de percusión es brutal, es espectacular, es para el aplauso, individualmente tenemos muchos puntos altos, pero ya colectivamente creo que hay canciones que nunca llegan a despegar, hay buenas ideas, pero nunca llegan a progresar, nunca llegan a tener un buen puerto. Y creo que sólo esa primera canción es la que podría pagar este trabajo. De ahí en más, es un trabajo que es interesante, se aplaude el hecho de que la banda quiera salir de su zona de confort, y sonar distinto, sonar diferente, con todas las influencias de lo que es el new metal, el groove metal, pero como digo, creo que acá falta canciones que verdaderamente sean de impacto, y que se conviertan en memorables para la banda. Salvo la primera, como les decía, creo que las demás, quizás por ahí, podría yo resaltar, y la canción donde colabora Jonathan Davis, Mike Pacton también, creo que también podría ser una canción rescatable, pero de ahí en más, creo que es un disco que a mí nunca me llegó a convencer del todo, este, el sexto larga duración de Sepultura. Para el 6 de octubre de 1998, Sepultura presenta el séptimo larga duración, con el título Against, con 15 tracks y una duración de 47 minutos. Acá ya tenemos la grandísima novedad, de que ya Max Caballera se fue de la banda, por diferencias musicales, y en su reemplazo tenemos en vocales y guitarra rítmica, al señor Derek Green. Hay que decir de que este es un trabajo que, la banda continúa con su camino de experimentación, ya lo pudimos palpar mucho con el Roots, y acá no es la excepción, la banda sigue con este sendero de hacer cosas distintas, diferentes a lo que ya nos había presentado, en sus primeros larga duración. Hay que decir de que acá, sí que es verdad de que por lo menos, hablando individualmente, las vocales sí siguen siendo muy agresivas, bastante invasivas, shockeantes, el aspecto de lo que es las guitarras, puedo decirles que sí, hay partes bastante interesantes, tenemos elementos igual fuertes, pesados, este es un trabajo que más se basa a lo que es el Grove Metal, muy experimental, inclusive hasta podríamos decir avant-garde, por ciertas incrustaciones que ellos realizan, sí hay ciertos arreglos en lo que es guitarras, que me parecen interesantes, pero igual como que el trabajo muchas veces no logra despegar, y llegar a un plano que sea relevante para la banda. El aspecto de lo que es el bajo bastante bueno, una batería que sigue sonando pues bastante contundente, y un trabajo que de igual manera va a contar con algunos músicos invitados, en el décimo track está Joao Gordo de Ratos de Porao, por ejemplo, el décimo segundo track está colaborando Kodo, que es un percusionista, en el décimo cuarto track tenemos a ni más ni menos a Jason Newest, en esas épocas metálica, así es que bueno, en términos generales, si hay canciones que sean relevantes, por lo menos para mí Choke y la tercera Rumors, me parecieron pues agradables, no interesantes, pero más sin embargo este es un disco que ya sigue distando mucho, no hay una distancia considerable con lo que ya nos había presentado antes, en sus primeros discos, y que hacen que este trabajo quizás no sea tan relevante para la discografía de Sepultura. El 20 de marzo del 2001 Sepultura nos presenta el octavo larga duración, con el título Nation, con 15 tracks y una duración de 52 minutos, misma alineación de banda, y definitivamente este debe de ser uno de los peores trabajos, no sólo en la historia de Sepultura, sino que también en la historia del metal, un disco aburrido, un disco que no tiene casi nada que resaltar, no hay momentos altos, no hay momentos memorables, riffs de guitarra absolutamente genéricos, planos, sin mucha creatividad, sin ideas, el aspecto a lo que es el bajo intrascendente, también la batería, dando la mitad del nivel que en algún momento la banda nos ofreció en el pasado, con sus primeros trabajos, acá no queda ni la sombra, un trabajo que aquí no hay casi mucho que resaltar, más que nombrar, de que en el décimo primer track, tenemos la colaboración de Yellow Biafra, de la banda Dead Kennedys, el décimo segundo track, tiene la colaboración de Jamie Jasta, de Hatebreed, y el décimo quinto track, tiene la colaboración de la banda Apocalíptica, un instrumental, eso nada más como dato anecdótico, en un trabajo que es para el olvido. El 27 de mayo del 2003, Sepultura presenta el noveno larga duración, con el título Roar Back, con 13 tracks, y una duración de 56 minutos, tenemos igual a la misma alineación de banda, un disco que podríamos decir, de que mejora un pelo nada más, con respecto al anterior trabajo, que fue un desastre, un disco para el olvido, que comenzaba ya a notar, obviamente el declive de la banda, no sepultura ya, quedando muy atrás, del nivel que nos había mostrado, en sus inicios, acá, digamos que, en algo, podría levantarse la banda, tenemos aquí elementos, del Grove Metal, y también del New Metal, más groovy que nada, si hay algo que se puede sentir, de este trabajo, es que sí, tiene cierta esencia, un poco más oscura, un poco más pesada, y más que nada, tiene ese toque callejero, si hay algo, que podríamos resaltar, serían, las dos primeras canciones, inclusive hasta la tercera, Come Back Alive, Godless, y Apest of God, de ahí en más, un trabajo que igual, se desinfla, con muy pocas ideas, no hay tantos momentos, que uno pueda, realmente decir, de que esto, está a un nivel alto, en este, el nuevo, larga duración, el noveno, en el historial, de Sepultura. El 14 de marzo, del 2006, Sepultura, nos entrega, su décimo, larga duración, con el título, Dante 21, 15 tracks, y una duración, de 39 minutos, tenemos la misma, conformación, de banda, es un álbum conceptual, basado en las tres, secciones, de la divina comedia, de Dante Alighieri, Infierno, Purgatorio, y Paraíso, este disco, nota, un progreso, por parte de la banda, yo creo que, la banda sube de nivel acá, nos muestra algo, mucho mejor, realizado, hay mejores ideas, y se nota también, el regreso, de lo que es el Fresh Metal, hay una mezcla, entre lo que es el Grove Metal, y lo que es el Fresh Metal, yo creo que hay buenos riffs de guitarra, bastante interesantes, las canciones, también están mejor estructuradas, hay un mejor orden, también el aspecto, lo que es el bajo, me gustó muchísimo, como suena en este material, bastante, pesado, bastante bombástico, una batería, que igual suena colosal, y en el apartado, lo que es, las canciones, hay que decir, de que sí, tenemos canciones, que son bastante agradables, como por ejemplo, la segunda, Dark Wood of Error, el tercer track, también me pareció relevante, Convict in Life, y, hay un detalle, muy importante, de mencionar, de que tenemos, aquí ciertos arreglos, de músicos invitados, como lo que sería, una especie de, trompetas, y también de, chelos, bastante interesante, en canciones, como la séptima, muy, muy buenos los arreglos, creo que le quedan, bastante bien, le dan cierto aspecto, hasta avant-garde, a este trabajo, y creo que se mantiene, bastante estable, una mejora, bastante importante, en este, el décimo, larga duración, de sepultura. El 23 de enero, del 2009, llega, el décimo primer, larga duración, de sepultura, con el título, Alex, con 18 tracks, y una duración, de 54 minutos, acá tenemos, ya la grandísima, novedad, de que el señor, Igor Cavalera, ya no está presente, en la banda, se marchó, en el 2006, y en su reemplazo, está el señor, Jean Dolabella, de ahí en más, son los mismos músicos, pero hay que ser sinceros, y que, desde hace rato mismo, ya sepultura, por lo menos, en mi criterio, dejó de ser sepultura, pero bueno, para esta nueva entrega, la banda, nos presenta, un álbum conceptual, al igual que lo fue, el anterior, esta vez, está basado, en la novela, de 1962, La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, y en cuanto, a lo que es lo musical, acá, yo diría que tenemos, un álbum, bastante agradable, interesante, porque tenemos, no solo los elementos, que había trabajado, la banda, anteriormente, el groove metal, el fresh, y si se nota, un regreso, de lo que es el death metal, un álbum pesado, un álbum, realmente, bastante fuerte, con momentos, que si, podríamos decir, que son bastante relevantes, por lo menos, en canciones como, Moloco Mesto, canciones como, We Have Lost You, canciones como, What I Do, también, tenemos guitarras, bastante fuertes, pesaditas, elementos, de lo que es la batería, me parece, que son bastante cumplidores, creo que es un buen reemplazo, el señor Jam, y el aspecto, de lo que es las vocales, también lucen, bastante pesados, un disco, bastante fuerte, denso, y que no desentona, creo que, es bastante decoroso, este, el décimo primer, larga duración de sepultura, el décimo segundo, larga duración de sepultura, llega el 24 de junio, del 2011, con el título, Kairos, tenemos aquí, a la discográfica, Nuclear Blast, y este es un trabajo, que consta de 15 tracks, y una duración, de 45 minutos, Derry Green, en vocales, Andreas Kieser, en las guitarras, Paulo Junior, en el bajo, y Jan Dolabella, en la batería, de regular, para bajo, este trabajo, uno de los discos, que igual, supone un bache, para la banda, si bien es cierto, el Alex, me pareció un disco, bastante rescatable, bueno, aquí la banda, como que, nuevamente, cae en este letargo, aquí hay canciones, que definitivamente, son para el olvido, cuando la banda, comienza a hacer esas cosas raras, no de irse por la tangente, ahí es cuando, definitivamente, van a surtir, un efecto, negativo, en el trabajo, 45 minutos, igual se me hace excesivo, creo que con un trabajo de 35, hubiese bastado y sobrado, la única canción, que yo podría rescatar, de este trabajo, es la primera, Spectrum, y de ahí, como detalle, el quinto track, es un cover, de Ministry, y nada más, que como para anécdota, en este, el décimo segundo, álbum, de larga duración, de sepultura, el décimo tercer, larga duración, de sepultura, llega, el 25 de octubre, del 2013, con el título, The Mediator, Between Head and Hands, Must Be the Heart, con 10 tracks, y una duración, de una hora, con 7 minutos, este es un álbum, igual conceptual, basado, en la película, de ciencia ficción, Metropolis, de 1927, y contamos, con novedades, en la alineación de banda, aquí ya está, el señor, Eloy, Casagrande, en lo que es la batería, de ahí, repetimos los mismos músicos, que en los álbumes, anteriores, también, hay que decir, de que ni más ni menos, Dave Lombardo, participa, en batería, en la canción, Obsessed, el noveno track, también vamos a tener, otro tipo de músicos, invitados, como Fredo Ortiz, en percusiones, Renato Sanuto, en teclados, en la canción, en la intro, y de Vatican, y el señor Jake Humara, en lo que es, efectos de vocales, un trabajo que sorprende, ¿por qué? Porque tenemos acá, un sentido un poco más, lúgubre de la banda, se siente un trabajo, mucho más oscuro, más denso, en el apartado, de lo que es la composición, ellos tratan de hacer, un trabajo un poco, más intrincado, más sucio, al igual que lo que la producción, nos quiere mostrar, es un trabajo que inclusive, llega a ser, a momentos, bastante invasivo, bastante denso, y pesado, consta de canciones, que también son destacables, aquí hay instantes, que verdaderamente, la banda, se ha esmerado, por entregarnos, algo distinto, y levantar la cabeza, luego de, lo que fue su álbum pasado, canciones como, Trauma of War, canciones como, The Vatican, canciones como, Impending Doom, canciones como, Grief, también les podría recomendar, guitarras con riffs, bastante pesados, hay aceleraciones, bastante importantes, que hacen, que este trabajo, se convierta, en bastante disfrutable, la batería, también es un golazo, el doble bombo, es incisivo, punzante, muy bien, y las vocales, del señor Derrick Green, también, lucen como, que más demoníacas, no, mucho más fangosas, es un álbum, mucho más, cloacal, este de sepultura, y que, es bastante interesante, ahora, creo que el pero grande, obviamente, es el décimo track, que es una canción, de 25 minutos, que no hay razón, de ser la verdad, si hay una percusión, que es bastante importante, súper chévere, pero, creo que con, unos 10 minutos máximo, hubiese bastado y sobrado, como para terminar el álbum, pero de ahí en más, me parece que es un buen disco, este el décimo tercer, larga duración, de sepultura, el 13 de enero del 2017, sepultura, presenta su décimo cuarto, álbum de larga duración, con el título, Machine Messiah, son 10 tracks, y 46 minutos, misma discográfica, y misma conformación de banda, para esta nueva entrega, la banda, logra, ofrecernos un trabajo, que es bastante interesante, bastante sólido, vamos a tener acá, buenos momentos, de las maneras, más inteligentes, ellos han sabido, expresarnos su música, que antes, ejercían con este tipo, de experimentación, con elementos tribales, acá creo que, por fin le dieron al blanco, y por fin, pudieron sacar un trabajo, mucho mejor presentado, con mejores ideas, el trabajo, te va sorprendiendo, porque no solo tenemos aquí, los elementos del fresh metal, sino también, de lo que es el groove, y hay ciertos airecillos, también a lo que es el progresivo, con ciertas incrustaciones, de lo que serían unos violines, con bastante vértigo, con bastante intensidad, lo cual, pues sorprende muchísimo, inclusive hasta podríamos, catalogar, con cierto aroma, avant-garde, a este trabajo, muy bien producido, buenos riffs de guitarra, una batería contundente, un gran manejo, de lo que es los platillos, muy buenos arreglos, y vamos a tener, canciones destacadas, como la primera, Machine Messiah, I am the enemy, Alethea, también me pareció, una muy buena canción, Iceberg dances, que es un instrumental, super chévere, y así, creo que me parece, un trabajo bastante equilibrado, este para la continuación, de la discografía, de Sepultura. El 7 de febrero del 2020, Sepultura presenta, su décimo quinto, larga duración, con el título, Cuadra, misma discográfica, y misma alineación, de banda, tenemos acá, 12 tracks, y una duración, de 51 minutos, un disco, que sorprendió bastante, por la contundencia, por la solidez, por la explosividad, por las buenas ideas, que nos generó, definitivamente la banda, en términos generales, podría decir, que este es un muy buen disco, de metal, vamos a tener instantes, donde percibimos, muy buena manufactura, por parte de lo que es, las guitarras, o la guitarra, acá presente, riffs, bien apegados, a ese concepto, thrasher, inclusive hasta death metal, si se siente mucho más pesado, también podemos respirar, ciertos airecillos, como la banda, nos propuso antes, en su álbum anterior, inclusive en ciertos álbumes, también como que se animaban, ellos a tejer ciertas partes, a lo que es del progresivo, acá también se las puede sentir, hay partes, inclusive de medio que sinfónicas, medio épicas, lo cual me pareció, un auténtico, acierto, por parte de la banda, y hacen que este trabajo, pues sea demasiado dinámico, tenga bastantes puntos fuertes, si bien no es el mejor disco, de Sepultura, para nada, está lejísimo, de estar a ese nivel, pero te entretiene, también la batería, es muy sólida, el bajo se lo escucha contundente, las vocales, del señor Derrick Green, me parece que están, muy bien montadas, bien manejadas, y canciones, que por lo menos yo, podría resaltar, Isolation, la primera, Last Time, Guardians of Earth, también, es decir, es un álbum, que tiene, buenos recursos, y también como anécdota, el décimo segundo track, tenemos aquí, la participación, como invitada, a Emily Barreto, para sellar, esta última canción, y que, a la postre, este vendría a ser, el último trabajo, hasta la fecha de Sepultura, 15 discos, un montonazo de música, montonazo de canciones, montonazo de discos, y que por lo menos, en este último, podemos notar, pues, una maniobra bastante, inteligente de la banda, en mostrarnos, música que sea, de un buen nivel, y en esta sección, haremos una breve mención, a los EPs, que ha lanzado la banda, hasta la fecha, mencionamos nuevamente, el EP, Bestial Devastation, relanzado en 1990, Feared World Post, de 1992, Refuse Resist, de 1994, Slave New World, también de 1994, en 1996, la banda sacó, tres EPs, el Natural Born Blasters, el Roots, Bloody Roots, y el Rata Mahata, tenemos el Attitude, también, Procreation of the Wicked, de 1997, Tribus, de 1999, Revolut Songs, del 2002, y dupla Identidade, del 2014, y en esta sección, les daré, mi top 5, mis 5 álbumes favoritos, en la historia, de esta banda, Sepultura, creo que está más claro, que el agua, los 5 discos, que por lo menos, para mí, son los más representativos, los mejores trabajos, que ha mostrado la banda, en el quinto puesto, yo le pongo, al Morbid Visions, de 1986, en el cuarto lugar, yo le pongo, al Chaos AD, de 1993, en el tercer lugar, la medalla de bronce, para el esquizofrenia, en el segundo lugar, la medalla de plata, para este discazazo, el Arise, de 1991, y la medalla de oro, para el Beneath, The Remains, una obra maestra, para mí, de la música pesada, de la música metal, de 1989, una de las bandas, más importantes, en la historia, del metal internacional, y la banda, más representativa, del metal, latinoamericano, sin lugar a dudas, Sepultura, una de las bandas, que impactan, demaleriada, en la ninguna parte, y la misma parte, que wpawkar, de la música del fromeste, de la música, de alta manera, la música, la música, en la música, suavementeichtante,